Sólito, como verá el jurado, valorar bien una actuación de José Corbacho, que quedó segundo. Y la proeza la consiguió Corbacho con esta imitación de Tina Turner. Bueno, a alguien le tiene que tocar. Más sorriente del planeta porque es verdad que además de cosas tan maravillosas como su clima o su comida, ahí nació el gran chiquito de la calzada. Solo con acordarse de sus chistes, los malagueños tienen motivo para sonreír para los restos. Soy yo. Pues sí, pues sí, y tanta... A ver, no pasa nada, la explicación es muy sencilla. Ábalos ha llegado hace poco a la primera línea de la política nacional y todavía no se da cuenta de la repercusión de sus palabras. Y... ¡Ábalos está living la vida loca! ¡Ábalos está living la vida loca! Tampoco... Tampoco hay que aplaudirlo todo, ¿eh? Muy bien. Que no, tú que eres jurado. No. Es mejor, es mejor. Sí, mira, mira cómo hace el viernes. ¡Guau! ¡A la otra vez! ¡Muy bien! No sabes cuánto. Que se quede ya sola. Tú y yo vamos a hablarlo, ¿eh? Sí, sí, ya dije. Me dice, hace el redoble, yo como una tonto. ¡Bru, brru, 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 brru! Y te cántame la sintonía. Y yo, están pasando cosas, ¡basta! Claro, pero aquí es el problema aquí, claro. Claro, pero es que... Todo la comedia que tengo yo, la tienes tú. Que es muy fácil. Claro. Bueno, a ver, arregla esa frase, bonita. No, que eres muy fácil en este sentido. Porque soy un cachopán. Claro. Y cantas mal, pero da igual. Bueno, mira, vamos a... Este hombre tiene madera para que le hagan santo. Lo digo porque... Pero no, si no es el mejor, desde luego... Es una mujer muy simpática, que fue a la tarde aquí y ahora, y allí contó que tiene una duda bastante extraña. Ella duda de algo, de lo que normalmente, pues, una suele estar bastante segura. Os cuento. La duda de Antonia es la pera. No sabe si está soltera y entera. ¿Tú tú? No sonó varias veces. Y os digo una cosa. Yo no sé si Antonia tendrá o no su virginidad. Pero viendo su reacción con el teléfono, lo que no tiene seguro son nervios de acero. Eso ya se verá. De momento ha conocido a Juan, un candidato para el que tiene muchas preguntas. Veremos si Antonia y Juan, y medio no, el otro. Se acaban entendiendo. Pero vamos con otro que también fue a ligar a la tarde aquí y ahora. Alguien que es muy consciente de sus virtudes y de sus defectos. Suelo entrar en el bus y ver a alguien con un color alegre, pues, como que te anima al día, ¿no? Luego, cuando has subido, después de esperar más de una hora, llegas tarde, se te cuelan, no te devuelven el saludo, se te jode el día. Pero bueno, ese microsegundo de alegría no te lo quita nadie. Ese matillo, ese matillo, Juan. Ese matillo. Bueno, mira. ¿Ya dices ya cuando te jubilas y heredo el programa? ¿Ah, no? No. Ahora voy a otra cosa completamente distinta, ¿eh? Ah, por favor. Venga, yo me quedo con la actuación de José Corbacho, al que le tocó una tarea muy complicada, interpretar a Tina Turner. Y ojo, que no salió mal parado. El show lo montó. ¿Y qué? Gracias, Morgade, ¿no? No, no, no me las des. Bueno, por favor, vamos a volver a ver ese striptease. Yo necesito verlo. Mirad qué espectáculo. Porque le pone, le pone por baixo. Mira, que se quiten Rita Hayley. ¿Tiene bonitas o no? Claro, sí, sí. Si las tiene bonitas, ¿eh? Por favor, me ha encantado. Bueno, a ver, la de Manu es una versión de Tom Jones.